La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento